El presidente de la república, el doctor Alejandro Giammattei, daba a conocer de siete nuevos casos, siete nuevos casos infectados, y de hecho cinco pertenecen a una misma familia, y en ellos hay de distintas edades, hay menores de edad. Hemos preparado un reporte. Presidente, ¿tenemos nuevos casos en el país? Siete nuevos casos a esta hora, donde ya son casi las seis de la tarde, tenemos siete nuevos casos. Eso hace que lleguemos a 46 casos. De los cuales 12 ya están en su casa de vuelta, uno fallecido. O sea que tenemos 33 personas que están en el hospital. De esas 33 personas tenemos tres en cuidados intensivos. Una que está por dársele de alta de cuidados intensivos y pasar a lo que se llama cuidados intermedios. Y dos que, uno que ya lleva una semana, los médicos han estado luchando por salvarle la vida. Y está él luchando por mantenerse con vida. Son los dos casos que tenemos todavía en intensivo. La contención sigue funcionando. Hemos superado ya las 2.500 personas que están en cuarentenadas. De los cinco casos del día de hoy, de los siete casos, perdón, del día de hoy, cinco pertenecen a una misma familia. Que estaban aislados porque un miembro de su familia estaba contaminado o había presentado, había sido positivo. El resto de su familia estaba en cuarentena. Hoy se volvieron positivos y fueron trasladados todos al hospital del parque. Así que seguimos con las medidas de contención. Gracias a Dios seguimos todavía con pocos casos y esperaríamos que la gente nos ayude en algo. Quiero pedirles un gran favor. En los últimos tres días hemos visto como mucha gente, muchísima gente, ha como que se ha relajado, ha perdido el concepto. Hemos visto sobresaturados los mercados, hemos visto a la gente a última hora tratando de llegar a sus casas, pensando que es un juego. No, no es un juego. Cuando uno habla de su vida, no es un juego. Cuando uno habla de la vida de los demás, el juego todavía es de mayor responsabilidad. Hoy tenemos algo. Si nosotros nos ponemos a pensar que de aquí a Semana Santa logramos contener esto, logramos disminuirlo a su mínima expresión. Cuando nos llegue el periodo que se ha presentado en otros países de crecimiento de la epidemia, el nuestro va a ser pequeño comparado con otros países. Todo lo que nosotros hagamos hoy va a significar menos casos en unas semanas. Puede ser que los casos sigan siendo pequeñitos por las próximas semanas. Si nosotros nos descuidamos, si vamos al mercado sin mascarilla, si vamos y estamos armando, pensando que en Semana Santa vamos a hacer fiestas. Miren, lo único que vamos a hacer es que todo este esfuerzo por contener se convierta en un problema. Yo quisiera dejarlos hoy y le voy a pedir al secretario que le haga el favor de insertarle a esta entrevista unas tomas que le están dando la vuelta al mundo de un país sudamericano en donde en costales están teniendo que llevar a la gente. Yo no quisiera que eso fuera Guatemala. Yo no quisiera ver a gente muriéndose y metiéndola en costales y llegándola a tirar a la calle porque no hay posibilidades ni capacidad para poder enterrar a la gente. Si no queremos ver esto que ustedes están viendo ahorita, quédense en su casa.